Para todos los perros de Maraguay El Líder de la Mesa Ustedes saben cuántos los quieren El Líder de la Mesa Está con un colombiano Amigos de... Un chino Ecuador Un Ecuador Escotland England América Un montón de personas aquí de diferentes países El Líder de la Mesa para todos los perros Para todos los perros Y los gatos Y los gatos Los gatos Los gatos Los gatos Fules Gracias.